Apple acaba de lanzar las mejoras en sus sistemas operativos. Y aquí te tengo las concernientes al iPhone. Ahora tenemos un home screen totalmente renovado y más funcional, el cual le da más protagonismo a los widgets para mejor experiencia de usuario. También con la nueva app Fibrati, el iPhone organizará las aplicaciones automáticamente en folders e incluso va a segmentar las que han sido descargadas como nueva. A las novedades se une el hecho de poder reproducir video mientras usamos otra aplicación e incluso cuando estamos en el home screen. En esta ocasión, Siri vino con un rediseño más compacto y más inteligente que nunca. También, reproducir en iPhone nunca ha sido mejor. Con su nueva aplicación App Translate todo será mucho más intuitivo. También se nos unen nuevos emojis para darle un poco de simpatía y color a la vida. En cuanto a movilidad, tenemos mejoras como direcciones en rutas de bicicleta, la opción de encender nuestros automóviles con el iPhone y un mapa de cargadores para vehículos eléctricos. En el apartado de mensajería, también tenemos nuevos pictures que sin duda alguna harán de nuestra experiencia mucho más enriquecedora. Aunque extrañaré iOS 13 y me da un poco de ansiedad el cambio ya que actualmente iOS 13 es muy bueno, estoy emocionado porque llega el otoño y mi experiencia en iPhone sea mejor que nunca. Si estás libre, debes dejar cualquier tipo de comentario aquí en la caja de descripción. Dale like si te gustó el video y simplemente suscríbete para más contenido. Para mí siempre es un honor tenerte aquí en mi canal. No es la Barbie, tampoco es la pantera rosa, es José Miguel de su canal de Terno Pink con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!